Muy buena gentecilla, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Vivi, para los que aún no me conozcáis y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nada, que dentro vídeo. A ver, en el vídeo de hoy, como bien sabéis, tengo un bebé de 3 meses y demás, así que hoy os vengo a hablar de productos que yo estoy usando para el peque, ¿vale? Y bueno, os voy a hacer un vídeo de los productos que estoy usando, que hasta ahora me han ido bien, ¿vale? Y por qué y demás, y os haré seguramente otro vídeo, ¿vale? Con productos que tengo que me han regalado y todavía no he usado, entonces os haré, pues eso, de hablando de cuando los pruebe y tal, porque es que te regalan muchos productos y luego hasta que los consumes todos pasa mucho tiempo. Así que bueno, a ver, os cuento, ¿vale? Este es uno de los que he usado, ¿vale? Que es el gel, ¿vale? De la marca de Nenis. Este es el que compré yo y la verdad es que me fue súper bien, las cosas como son. Estuve en la más que nació el niño y lo estuve usando y tal, y dura mogollón, porque dura mogollón. Pues a mí me habrá durado hasta, desde que nació el niño, pues prácticamente hasta la edad de dos semanas o tres, ¿eh? O sea que dura bastante y es económico. No me acuerdo ahora mismo el precio y tal, yo lo compré en Carrefour y la verdad es que es muy económico y está muy bien. Y a mí es que me gusta mucho esta marca, la verdad. Entonces, esta me gusta mucho. Luego también, cómo no, la colonia, ¿vale? Igual de la misma marca de Nenis. Esta colonia la tengo, pues desde que nació el pequeño y mirad todavía cómo queda, o sea que me queda todavía un montón. Y la verdad es que me va genial y me gusta mucho. Y la verdad que el precio, pues es que es económico, o sea que te merece la pena. Luego también he usado algunas cosas de marca y otras cosas en plan, pues marca blanca, ¿vale? La crema esta, como bien sabéis, yo tenía aquí todo y tal y me llevé parte de cosas a casa de mi madre, como el niño nació allí en Fuela Brava y que estuve, hasta que pudimos venir a casa, estuve allí, pues yo esto no lo tenía. Entonces tenía una que me había comprado, lo tenía en casa y allí no lo tenía. Y bajo mi hermano me iba a comprar al líder y me compré la crema por la marca de ellos y la verdad que me la compré desde ahí, la tengo por aquí más o menos, todavía. Le he hecho crema todos los días, dos o tres veces y dura mucho. A ver, tampoco le he hecho mucho pegote y a lo mejor voy cambiando, ¿no? Pero vamos, que casi siempre se la suelo echar. Y la verdad que es de la marca Lupilú y igual, me gusta mucho el olor que tiene y demás. Y que no es de las típicas cremas que luego te dejan ahí como pegajoso y demás, ¿no? O sea, no tiene nada que ver y súper bien. Ahora he empezado a usar, ¿vale? Porque este está entero, entonces como gasté el otro, este está entero. Y como tenía este que me habían regalado, he empezado a usar este, ¿vale? Que es de Nenuco, de la marca de Nenuco. Y yo a ver, este ya lo he conocido por mis sobrinas y demás y además que tiene un olor que huele súper bien. Así que me gusta mucho, la verdad que es un bote grande, se va a tener gel, pues eso, para ver y tomar. Y bueno, y la verdad que me gusta bastante. Ah, os quiero aclarar, yo de momento, ¿vale? Como Julián no tiene mucho pelo, pues tampoco uso champú como tal. Entonces uso lo que es el gel corporal y cuando se le lavo la cabeza porque es chiquitito y todavía no lo veo necesario usar champú, ¿vale? Hay muchas madres que ya es respetable, que le gusta usar el champú y el gel. Yo de momento solo uso el gel para la cabecita porque con el poquito pelo que tiene, pues no voy a comprar mi champú. Y vamos, de hecho no lo compré. Y no sé si tendré por ahí, pero vamos, creo que no. Y este es uno de ellos, ¿vale? Bueno, también me regalaron este, ¿vale? Que es aceite relajante, ¿vale? Dulce, eh, relajante, relajante, dulces. Aceite relajante, ¿vale? Dos, refrescante, refrescante. Bueno, es este. No, marca, es que no sé si, mira. Para que no se ve, ¿vale? Para que lo vea ahí bien. Que si no con la luz no se ve. Es este. Y la verdad, este, como podéis ver, lo he usado poquito. Lo he usado así alguna noche que otra y demás. Y sí, la verdad es que, o sea, huele súper bien. Porque la verdad es que huele muy bien y como que le relaja y tal. Pero bueno, es que Juliana es muy bueno. Entonces tampoco puedo ser muy objetiva en eso. Luego también me regalaron esta colonia de nenuco. Que como podéis ver, esta me la llevé, ¿sabes? A casa de mi madre y mira cómo está. No se me queda nada. Y huele, es que me tiene enamorada. De hecho, le voy a comprar otra. Seguramente le he cojado otra de... Es de la marca Chico. Y me regalaron esto y un montón de productos más que no los he usado. Por eso en este vídeo no lo voy a enseñar, ¿vale? Y súper bien. Esta me la llevé en el Necessaire del niño. Y claro, como... Esta luego me la llevé para casa. Pero esta la tenía en el Necessaire y entonces estuve usando las dos, ¿vale? Y bueno, esta la tengo, pues eso, como podéis comprobar, pues eso. Bueno, también me llevé otra de nenuco. Que la gasté en nada, porque era un bote de chiquitito y esa la gasté en nada. Y también me gustó mucho. Pero bueno, las que más usé fueron estas dos y sigo usando, de hecho. Y esta es la que os digo, que me encanta, como huele. Ese olor está así, típico a bebé. Es que me encanta. Y seguramente le coja otra, porque es que huele súper bien. Luego, la crema para el culete. Estoy usando esta, ¿vale? Compré otra de la marca del Mercadona y tal. Pero bueno, esta me la regalaron y tal. Y esta yo en mi trabajo. Como bien sabéis, soy auxiliar y tal. Y muchas veces para las personas mayores la usan, la traen los familiares. Y que se había quedado muy bien. Entonces, cuando... Julián no ha tenido mucho el culete cocido. Pero cuando lo ha tenido, se le echa. Y es que a mí me encanta. Y no sé lo que valdrá. Creo que no es muy cara. Este es el culete pequeñito. Pero vamos, creo que no es muy cara. Y la verdad es que se nota. Y esa es una de las cosas que tengo para tener. Luego también, ¿vale? Esto con Julián lo he usado ahora. Porque no te había sido un... Pues eso, un chichón con la marca y tal. Porque es muy bestia. Pero bueno, con la que más lo he usado. Dos con leire, ¿vale? Y sé que hay otro. Es un rolón, ¿vale? Para los chichones y tal. Yo lo he comprado del Mercadona, ¿vale? Que se llama... Ya es que está un poco borrado. El Catapum. Sé que en la farmacia se llama de otra manera. Italia es más caro. Pero bueno, hace la misma función. La verdad. Y hace la misma función. Y a mí, el de la marca del Mercadona. Que se llama Catapum. Me parece que fueron 4 o 5 euros. Y me va muy bien. Las cosas como son. Además que se lo das. Y no suele salir luego el moratón. Ni nada. Y como leire siempre está por los suelos. Y Julián últimamente es un borrico. Se da con la maca. Con lo que pilla. Pues, hombre, a ver. No tanto. Pero que se lo di. Y ya está. Y no hay problema. Y luego, en la farmacia, ¿vale? Me regalaron estas muestras. Estas muestrecillas, ¿vale? Esta no la he usado realmente. Esta crema... Esta no la he usado. La crema balsónica. Pero este que es el champú, vamos. Mira, ¿ves? Si usa un día el champú. Un día lo he usado. Y este es el gel. No, está la crema. Y el champú... Miriam, pensaba que está la de el gel. Pero bueno. Da igual. El caso. Que este. Los he usado. Y también va muy bien, ¿vale? Es de esta marca. Y la verdad que, hombre, también lo tengo entero. Porque ya te digo que suelo usar esto, ¿no? Pero también lo he usado y va bastante bien esta marca. Y luego. Lo que también me he llevado al hospital porque no tenía más botes de crema pequeños. Entonces. Y me llevé este. De chico. La marca chico. O sea, aceite corporal. También lo estoy usando. Y me gustó mucho. Lo que pasa que sí que es cierto que... Como se lo di. Nada más que Juliana había nacido. La piel la tienen todavía muy sensible y tal. Y se me empezó a pelar. Entonces. Inmediatamente. Por eso compré esta. Aún me la regaló mi hermana. Por eso dejé de usarla. Porque se empezó a pelar y tal. Pero sí que es cierto que para no usarlo todos los días. A lo mejor alternando con la crema corporal y el aceite. Pues la verdad es que no estaba mal. Y sí me gustaba. Lo que pasa es que para usarlo todos los días no lo vi. Aparte de que Julián yo creo que ha salido un poco como su madre. Con la piel delicada. Entonces, pues bueno. Eso es lo que usé. Luego también estuve usando pañales. ¿Vale? No lo tengo aquí porque ya los he gastado. Pañales de la marca de Lider. ¿Vale? Y esos la verdad es que no me fueron mal. Pero no me convencieron. O sea, no es por desprestigiar. Pero para mí y para el niño que... Perdón. Hace mucho pis y demás. No me convencieron porque... No me hacía mi función. A lo mejor yo he hablado con otras semillas mías que son madres y las he seguido genial. A mí en mi caso no. Luego, toallitas. Ahora mismo estoy con la platina. Estoy con estas, ¿vale? Estas las compré en el ELECLER. Y te vienen 100 unidades. Me parece que te valen un euro y pico. Y la verdad es que de momento no están bien bien. Pero también... Suelo comprar en el Carrefour, ¿vale? Este paquete. Que te vienen un montón de toallitas. Y también me han ido muy bien. Y de pañales... Suelo usar de Dodó. Es una marca que... Pues ya os digo que Julián hace muchísimo pis. Entonces me va muy bien la marca de Dodó. Y encima luego... ¿Veis esta rayita? Pues te indica cuando hace pis. El niño te lo indica. En azul. Se te pone en azul. Y la verdad que... Que bien. O sea, que a mí me gusta mucho. Y si no uso los de Deli Plus. Que también me gustan. O sea, me gusta más Dodó. Pero bueno, la marca de Deli Plus también me gusta y me convence. Y esos son los que uso. Voy alternando. Así que bueno. Y eso así... Es lo que más estoy usando con Julián. Luego el peine y tal. Si suelo usar lo que os enseñé que lleva en la bolsa. Eso es de Deli Plus. Las estas finitas y tal. Y me va muy bien. Así cositas. Si tenéis alguna duda más o os interesa algún producto más y tal. Pues me lo dejéis en los comentarios y yo os digo. Sí que es cierto que mira. Todo lo que tengo aquí, ¿vale? De esto de la marca Chico. O sea, todo esto me lo regalaran. Que me venía en esta cesta buenísima. Que es la que estoy usando para mi producto. ¿Ves? Mira el peine. El peine este, ¿vale? Es con las cestas súper finitas y tal. Y me gusta mucho. Y es de Mercadona. Y lo que os decía. De estos productos, ¿vale? Pues eso, todavía me... Mira, voy a tener que decir que me bajen. Es broma. Bueno, el caso. Que de estos productos todavía me regalaron esto. Me regalaron esto. Y esto y todavía no lo he usado, ¿vale? Entonces lo voy a usar. Y cuando lo use, os diré. Espero que tengo más por ahí. Luego me regalaron la crema esta. La leche hidratante, ¿vale? De Nenuco. No la he probado, no os puedo decir. Es decir, quería recordar que mi hermana con mi sobrina sí la ha usado alguna vez. Y la ha ido bien. Pero yo no me acuerdo. Entonces, cuando yo lo pruebe, os diré. Yo, también me regalaron esto. De esta marca. No lo he probado, no he oído hablar de él. Entonces, pues bueno. La opción hidratante corporal. Os diré. Lo probaré y os diré. Además es un bote, no es un bote muy grande. Que te lo podéis llevar de viaje y tal. Y bueno. Mira, chiquitito. Que se me cae. Es chiquitito y tal. Y bueno. Lo probaré a ver qué tal. Y ya os comentaré. Luego, pues esto. Esto sí que por el trabajo. Lo he probado con las personas y también. Se me cae todo. No sé qué me pasa en la mano. Bueno, pues en el caso. El cacho. Pomada para pañal. En vez de esta. Pues esta. Yo he usado las dos en el trabajo. ¿Vale? Esto mira. De esta sí puedo hablar. He usado las dos en el trabajo. No para ver a bebé. Pero esta la he usado en el trabajo. Y con Julián. Y me ha ido súper bien. Y esta la he usado en el trabajo. Y también va muy bien. O sea, para el culete y tal. Cuando lo tienen así del pañal y demás y tal. Pues va súper bien. Luego esto. Por gote talco. Que yo no pensaba comprar. Pero Carlos se empeñó. Que no lo he usado. Está sin abrir. Está entero. Lo compré del Carrefour. Y no os puedo decir. Porque no lo sé. No lo he probado. Y no sé si lo probaré. Pero bueno. Aquí está. El padre que se empeñó. Luego. Esta crema. ¿Vale? ¿Vale? Esta crema era para mí. No para Julián. Pero bueno. Ya que estoy. Os lo digo. Esta la usé para cuando le di. Le di muy poco tiempo. Ya lo sabéis. A Julián el pecho. Pero me hizo bastante. Porque como luego me hizo herida. Y no pude darle. Continuar dándole el pecho y tal. La verdad que la usé. Y fue lo que me cicatrizó bastante las heridas del pezón y demás. Que las pasé un poquito juntas. Y si no llegase por esto. La hubiera pasado peor. Y por último. ¿Vale? Esta es de Mercadona. La loción corporal. Que también. Mira. ¿Puedo hablar de ella? No me acordaba. Que no le iba a hablar. Pero también lo usan en el trabajo. Y repito. Con niñas no sé cómo. A lo mejor a Julián le va bien. A otro niño le va mal. No lo sé. Yo con Julián no lo he probado. Pero en el trabajo igual. Lo he probado. Y va muy bien. Es la típica crema esa. Que te la echas y tal. Y no sé. Madre mía. Y no se te queda ahí pegajosa ni nada. Así que bueno. Estas son así. Mis recomendaciones que yo he usado. Que a mí me ha ido bien. Y nada. Que para más vídeos así. Pues. Dadle a like. Suscribiros al canal. Y que si queréis alguna duda más. O alguna cosita. O que os hable de algo en concreto y tal. Pues nada. No dejéis en los comentarios. Así que nada. Que lo he dicho. Que si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos pronto. Chaito. Chaito.